La doctora Evelis Coronel se refirió a la oferta de carreras y capacitaciones con inscripciones abiertas de la Escuela para la Innovación Educativa. Este año estamos iniciando ya la segunda comisión de la capacitación pedagógica, así que tenemos las inscripciones abiertas para profesionales y técnicos que necesitan la capacitación pedagógica para desempeñarse en los diferentes niveles educativos. También estamos abriendo la diplomatura en dirección y supervisión de instituciones educativas, donde se trabaja y se forman directores y supervisores en ejercicio, como también docentes con trayectoria que quieren prepararse para futuros ejercicios del cargo. También tenemos abiertas las inscripciones de educación especial, donde tenemos un cuerpo de docentes muy destacado a nivel nacional y por último la capacitación en idioma alemán. La Facultad de Ciencias Médicas, a través del sitio web de la UNCE, dio a conocer el listado de postulantes para cubrir cargos docentes. Los antecedentes serán evaluados por un tribunal externo que decidirá quiénes pasan a una segunda instancia de entrevista. El Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios invita a participar del primer concurso fotográfico nacional, cuyo tema será los derechos de los trabajadores agrarios son ley. Las bases del concurso pueden consultarse en el sitio web del registro. El Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios, a través del primer concurso fotográfico nacional, cuyo tema será los derechos de los trabajadores agrarios. El Registro Nacional de Trabajadores珍ontes you loft завис a los derechos de los trabajadores agrarios.